El Complexo Alamera está a 5 minutos a pie de la zona de la playa de Faro, a 5 kilómetros de Viveiro. Cuenta con terrazas que ofrecen vistas magníficas a la playa, recepción 24 horas, conexión wifi gratuita y habitaciones con vistas al mar. Las habitaciones disponen de calefacción, suelo de madera, escritorio, televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas cuentan con balcón o terraza, la cafetería de la primera planta ofrece desayunos caseros, hay servicio de habitaciones y zona de barbacoa, el establecimiento dispone de terraza donde podrá relajarse con una copa y salón con juegos de mesa y televisión vía satélite. Hay servicio de lavandería y de planchado y aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Se ofrece información turística y paseos a caballo, ciclismo o senderismo cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.